Encontrarte en plena calle, aún necesita un equilibrio, y la vida que salió. Vamos, Nana. Te goté un poco más claro, fue mirarte y derrumbarme, te creías junto a olvidado. Otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo, eres feliz y bien, sin engañar.